Estamos ahora en la veda electoral de lunes a viernes, por así decirlo, debemos mantenernos al margen, no estar pidiendo el voto, tenemos nuestras funciones públicas y bueno, tenemos que seguir nuestro reglamento electoral solamente fines de semana y pues es un exhorto a los compañeros a que nos mantengamos al margen, sabemos que tenemos nuestras preferencias políticas, pero de ninguna manera podemos pedir el voto a la ciudadanía, solamente estamos para atenderlos, para servirlos y para cumplir con nuestras funciones. Importante apegarse a la ley electoral, de no violentar las discusiones. Claro, porque podemos meter en peligro a nuestros candidatos y debemos de mantenernos al margen y como te digo, solamente fines de semana en horarios de no trabajo es cuando podemos involucrarnos. En caso de que haya un evento importante en su partido, ¿usted tiene que pedir el permiso? Mira, mejor no nos arriesgamos, cumplimos con nuestras funciones de trabajo y nos mantenemos al margen de cualquier evento político que se dé en horarios de trabajo. Solamente si es el fin de semana, pues podremos acudir. ¿Y esta es la instrucción para todo el personal, no más bien o no más para los regidores, no? Sí, no nada más para regidores, también para todo funcionario público estatal. Se han estado dando cursos.